Hola amigos de la vidas western, hoy en lo mejor del western hablaremos sobre el enfrentamiento final de Shalako. Porque no todo tienen que ser disparos de revólveres, o simplemente no tienen que morir los contrincantes, además que un duelo es también una cuestión de honor. No es una gran lucha pero el original de ella es que se realiza con lanzas. Sobre todo porque tendremos a James Bond del momento, Sean Connery, en el papel de Shalako Carlin, que se batirá el cobre con el que fuera sargento negro de John Ford, Woody Strode, que da vida al apache Xero, en la versión española. Para Woody Strode fue este probablemente el papel que lanzara su carrera en los westerns europeos. Sergio Leone se fijó en él y su presencia, distrayéndose con una gotera y esperando un tren en Hasta que llegó su hora, le convirtió en uno de los actores más famosos del western. La verdad es que choca un poco ver a un actor de raza negra interpretando a un indio, pero lo cierto es que en Dos cabalgan juntos de John Ford ya había interpretado a un piel roja. Pero vayamos al enfrentamiento final que se rodó en Vicar, Almería. El conflicto se originó cuando Shalako mató a tres indios de la tribu de Xero, por defender y rescatar a la condesa Irina Lazar, interpretada por Brigitte Bardot. Xero le invita a una lucha con lanzas. Cada uno se lleva la suya. El departamento de arte se encargó de que la lanza del indio llevase un adorno de color blanco y la de Xalako a juego también con su indumentaria. El apache desarma a su oponente pero Shalako consigue sujetar el arma y lanzarle por encima de él a través de piruetas coordinadas. Para estos ejercicios el director realiza tomas elevadas en picado y sustituye a los actores por extras. Y cuando Shalako tiene a su rival en el suelo a punto de terminar con su vida, el jefe de la tribu y padre de Xero le pide que no lo mate y le promete que no habrá más derramamiento de sangre. Pero Xero le pide que acabe con su vida. Y Xalako bajo la atenta mirada de la condesa, de los supervivientes y de los guerreros indios decide perdonarle la vida. Pero Xero le confiesa a su padre que él debió morir en la lucha.